ver qué tan fuerte está mi esposo vamos vamos tú puedes encontrar el sueño esta es la técnica cuando cuando andes solo no no ocupes a nadie mera lo pones en la puntita y no va a cerrar mi amor y no va a ser allá vamos a tener que levantar un poquito creo que este hombre siempre resuelve que ya empezó a amarrar todito para que no hubiese problemas y turbin nos va a estar vigilando desde aquí atrás pero no va a estar vigilando que no se caiga mi amor vamos vamos a estar emocionado claro también me encantó también le gusta mucho a él le encanta y se baña a vapor y huele rico huele rico y él se queda tranquilito disfrutando así me gusta a mí verdad que si no podemos hacer una almohada con él no y esto miren caballero esto se le pasa aunque sea una o dos veces a la semana porque bota mucho pelo oh my god mira eso pero ese niño le encanta pero no sé después va a estudiar a ti mi amor no te hagas y ella como mira digo ella no él como pero no 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 si no si vamos mira me voy me voy y aquí la ley es pareja para todo el mundo todo el mundo va a agarrar lo suyo en esta casa hoy mira y mira cómo sale también de acá también este si es marisco este si no se deja este no se deja mucho así me gusta a mí despertar por la mañana mire hoy salimos a caminar porque acá el compañerito se levantó bien activo me motivó pero miren qué delicia me preparó qué pinta tienen estos panquees que me preparó mi esposo amor que te pasó que estás tan motivado hoy es viste porque te voy a empezar a cuidar hoy te debes de cuidar más porque esos panquees no son cualquier panque son panquees de avena mi amor de proteína de proteína mi amor el café descafinado diga diga que hermoso se le soplan estos panques a mi bebé son y me gusta que lleva mucha canela la canela empiezan a hacer los panquees con canela vieran qué rico queda mira mi amor llévatelos para la mesa trill rock como dice nuestra amiga si van hecho así que le vamos a dar el visto bueno y miren que esto se mira espectacular de hecho estos son parecidos lo que hiciste el otro día verdad no estos son diferentes porque estos llevan panquees de avena avena verdad que sí oh my god calentico como me gustan oh my god están mejores que lo del otro día están mejores 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 que lo del otro día mi amor yo lo siento como una cremita hacia adentro y aquí están los míos mil chocolate yo le dije que chocolate no quería pero oh my god qué rico y a brini le gustan mucho estos panquees pero ni más pero como se nos fueron prepárate un radio yo me lo como ajá